los cuales incluyen la manera en la que el viejo Trump le pasaba a Trump hijo cuando Trump hijo tenía problemas en cualquier proyecto, cómo le pasaba dinero para sacarlo del lío. Y eso, según el New York Times, se hacía de manera fraudulenta porque ese dinero no aparecía entonces como una donación del padre al hijo. Es decir, donación del padre al hijo o de heredar 413 millones de dólares o parte de eso, hay que pagar impuestos. Ok, pero Carlos mira esto, por ejemplo, todos nosotros como hijos en algún momento hemos ido donde nuestro padre papá no puedo pagar el bill de la luz este mes me puedes ayudar y el papá saca 100, 200 dólares, toma no te preocupes, aquí tienes o yo te hago una transferencia ahora es lo que hace, o sea, claro 200 dólares en nuestro caso, pues el papá Trump el papá de Trump, pues sacaba 15 millones de dólares pero a lo mejor para él eso es un dinerito era un dinerito 200 dólares al Estado no le preocupa pero 15 millones sí le preocupa porque sobre 15 millones se paga una cantidad sustantiva de impuestos. Claro, en ese caso, aunque sea el papá y el papá le pase al hijo una ayudita tiene que reportar eso o como un donativo o como un ingreso o como un adelanto de la herencia, Carlos De alguna manera tiene que figurar de esa manera pero aquí es lo que dicen los abogados del señor Trump es que todo se hizo de una manera conforme a las leyes ¿Qué es lo que pasa? Muchas de las leyes se han diseñado con lo que se llaman loopholes y un loopholes es simplemente como una excepción a lo tajante de la ley mi contención es que cuando hay una fortuna de 413 millones de dólares que se va a pasar de una generación a otra para minimizar el pago de impuestos porque voy a decir la verdad ¿a quién le gusta pagar impuestos? ¿Ok? No, 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 es verdad se va a minimizar se va a minimizar el pago de impuestos los abogados que se conocen la ley al derecho y al revés La ley y la trampa hay un refrán que dice el que hizo la ley conoce la trampa Pues aquí todos los pianistas saben exactamente cómo hacer las cosas conforme a la ley Para que el fisco le toque menos para que el fisco le toque menos y se quede más en el bolsillo de los cerebreros La contención del New York Times es que no siempre se hizo conforme a la ley Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Bueno, si estamos hablando del noventa y pico pues mira, ya eso el aspecto criminal ya simplemente caducó pero el aspecto civil no caduca Por consiguiente ya el estado de Nueva York lo que es el fiscal general dijo que va a haber las alegaciones que aparecen en el periódico para ver si tiene que investigar porque los negocios y la residencia de los Trump estaba en el estado de Nueva York Ese es el número uno Vamos entonces a la situación política de Estados Unidos Pero, ok pero pregunta, pregunta El fiscal de New York puede investigar Carlos pero el fiscal de New York no puede investigar al presidente de Estados Unidos Claro que sí Pero, ¿y eso? El fiscal general de Estados Unidos no puede investigar al presidente de Estados Unidos pero cualquier fiscal general de un estado lo puede hacer Ok, ok punto importante Carlos Ok El fiscal general de Estados Unidos no puede investigar al presidente pero cualquier estado donde el presidente haya tenido negocios puede investigar al presidente Claro que sí Oh, entonces quiere decir que Nueva York siendo un estado demócrata podría estar investigando a Donald Trump Eso no hay ninguna duda y ya lo han estado investigando porque la fundación Trump la han estado investigando a ver si todos los desembolsos que hizo fueron correctos y no se usaron fondos de la fundación para la campaña Eso también está bajo investigación Carlos Carlos ¿Qué casualidad digo será casualidad que el estado de Nueva York puede investigar a Trump y que al mismo tiempo quien saca esta información es el New York Times porque para sacar esta información hay que tener mucha mucha conexión dentro del gobierno definitivamente pero mira estas transacciones fueron transacciones privadas ¿Cómo que transacciones privadas? Entre padre e hijo entre padre e hijo si tu papá te da 100 pesos eso es una transacción privada Ok Si te da 15 millones es una transacción privada Ahora ¿Cuál es el hicho? Sí Ese es uno de los hichos de que ahora ese es número uno Número dos Las leyes sobre el aspecto criminal de un delito generalmente dicen que entre 7, 10, 12 años caduca el delito no se puede procesar Ok Tú puedes ser culpable pero no te pueden criminalmente pero esa misma ley tiene otro aspecto ¿Cuál? Y ese otro aspecto dice que desde el punto de vista civil sí se puede investigar hasta que te mueras porque no caducan los delitos civiles Ok ¿Y quién podría ir civilmente contra Donald Trump? ¿El mismo gobierno federal? ¿O el mismo gobierno de New York? No, no el gobierno de New York no hay ninguna duda que va a ir para ver si se violaron leyes del estado de Nueva York pero vamos a ver si se violó alguna ley federal y hubo una civilmente el presidente el señor Trump no era presidente en esa época hizo una infracción de la ley Ok ¿Qué es lo que dice entonces? Bueno pues mira la Cámara de Representantes o el Senado puede investigar Ok y la Cámara toda probabilidad va a ser ¿Qué? Demócrata Demócrata Bueno Carlos quiero quiero a todo el mundo comentar nos pueden llamar al 305-900-4541 305-900-4541 Comentarios Natalia nos escribe nadie está por encima de la ley Fernando González Zaya nos escribe yo he llegado a la conclusión que este señor compró su silla en Casa Blanca y nos dice también que todo quedará ¿Qué más nos decía? Tenía otro comentario antes pero como es el señor presidente todo va a quedar impune dice la encuesta que tenemos en este momento le cree a la información que saca la prensa sobre los impuestos de Donald Trump 53% dice que si le cree a la prensa 47% de los que han participado dice que no le cree a la prensa eso entre las personas que nos están viendo también al mismo tiempo hay otra encuesta en este momento que está lanzando Telemundo 51 la pregunta es ¿Quién usted cree que ganó el debate? Bill Nelson lleva 46% Rick Scott lleva 54% de las personas que vieron el debate a través de Telemundo Carlos vamos a empezar primero con el comentario de Fernando de que el señor presidente puede quedar impune ante esto ¿Qué te parece? Lo que pasa es que la cámara de representantes lo puede investigar Ok La cámara lo puede investigar y lo puede investigar en New York también Y el estado de Nueva York con la diferencia que el estado de Nueva York lo puede procesar Ok Hacerle acusaciones Mientras que la cámara que es parte de lo federal no puede hacerlo puede decir claramente el hombre es culpable hizo todo esto pero la cámara no puede llevar el caso a corte federal O sea puede decir que es culpable y todo esto pero hasta ahí queda no puede hacer nada más Bueno ¿Qué es lo que va a pasar con el caso del juez Cábano y la señora la doctora La cámara puede decir Lo que le dé la gana En este caso es el Senado el Senado puede decir mira vamos a votar porque creemos que él dice la verdad pero ¿Qué es lo que va a pasar? Siempre va a quedar un grupo sustancial que va a decir que no Ok Así que lo que tendremos será un presidente bajo sospecha hasta que llegue el Estado de Nueva York y decida el Estado si lo va a procesar por violación por violación de las leyes del Estado vuelvo otra vez y les digo a ustedes donde hay cientos de millones de dólares involucrados yo estoy seguro de que ellos contrataron los mejores abogados cuando dice ellos a quién te refieres la familia Trump Ok contrató los mejores abogados que había en el en Nueva York y en todas las naciones para asegurar de que pagaban la menor cantidad posible de ingresos de impuestos Vuelvo otra vez y digo eso no es lo que dice el New York Times el New York Times tira la sugerencia de que hay fraude en varias de las transacciones Vamos a ver entonces si hay fraude eso lo si hay fraude en una ley estatal pues ya el Estado de New York entonces estaré entrando en eso Así es Bueno hasta ahora la encuesta cree la información que saca el New York Times las personas dicen 56% dicen no sí 56% dicen que sí que le cree al New York Times 44% dicen que no le cree nos envían saludos Betty Molero Moreno en sintonía desde Venezuela Ángel Navarro pero como él es el presidente se le va a perdonar como se va a perdonar como perdonar algo así ¿se puede perdonar el mismo Carlos? Constitucionalmente es muy difícil nunca se ha dado ese caso pero es muy difícil que lo pueda hacer él no se puede indultar el mismo porque me imagino que una vez se le acuse tiene que dejar el puesto de presidente y una vez deje el puesto de presidente no se puede indultar pero mira a Nixon quien lo indultó fue el presidente Ford Nixon no trató de indultarse a sí mismo o sea que el vicepresidente puede indultar al presidente bueno ya era presidente cuando dio el indulto ok pero por ejemplo Mike Pence en este caso va bueno voy a irme a si Trump renuncia Mike Pence puede indultarlo ok pero tiene que renunciar y si no renuncia pues entonces no hay quien lo indulte él puede que intente indultarse llegará eso al a la corte suprema oye y qué pasa si en la corte suprema hay cinco trompistas y cuatro demócratas cómo va a resultar la votación de la corte suprema interesante eso ahora todo lo que está en juego con el nombramiento de Chávalo sí interesante eso está en juego está en juego hasta la permanencia del presidente de Estados Unidos como presidente indultándose a sí mismo ok pero Carlos una pregunta constitucionalmente si el presidente renuncia o el presidente lo sacaran según la constitución a quien le toca vicepresidente ok Mike Pence en este caso le tocará Mike Pence Mike Pence sería presidente y Mike Pence puede indultar a quien él quiera correcto que fue lo que hizo Gerald Ford que era vicepresidente subió a presidente a renunciar a Nixon e inmediatamente juró e indultó al presidente al expresidente Nixon al momento al momento y vete y vete de vacaciones alejate de todo esto aquí para que para que nadie diga nada eso es bueno él sabía el escándalo que se formó yo me acuerdo de esa situación pero mucha gente dijo miren gracias a Dios porque si hay algo que no nos hubiera gustado es ver a un presidente ser procesado en una corte así bueno y este es uno de los temas porque por ejemplo la posición de Cávano cuando la situación del presidente Clinton que lo iban a enjuiciar la posición de Cávano fue que no deberían enjuiciarlo porque tenía el presidente necesitaba tener todo su radio de acción disponible en otras palabras la mente clara para hacerse cargo de los problemas de la nación así es mira lo importante de Cávano mira el argumento todo esto está involucrado de una manera u otra en la situación de el juez Cávano y la doctora Foya así es Carlos fíjate y un punto interesante ajá espérate te doy otro dato para que lo gote sí y por X razón el vicepresidente no puede convertirse en presidente se convierte el presidente quien el speaker de la cámara que si los demócratas controlan la cámara posiblemente sea la misma señora que la speaker anterior o sea que sería un demócrata claro eso es si él no pudiera correcto ok te quiero eso es la estas son las complicaciones que tienes en una situación como esta pero lo más importante en esto es lo que te dije yo hace cuando cuando empezaron las las garatas del presidente Trump sí y yo me acuerdo que yo te dije es cuidado que no le pase como le pasó a Al Capón que lo procesaron por no pagar impuestos por los impuestos sí no fue ni por la mafia ni por el tráfico ni nada de eso fue por los impuestos ni por la gente ni por la gente que mató impuestos ok fíjate interesante Carlos dijiste un punto hace un rato y es que Estados Unidos no que sería lamentable verá a un a un presidente procesado todavía en este momento se recuerda la historia de Nixon años y años Nixon es una persona que se estudia en las escuelas de leyes que se estudia en la historia es un caso lamentable que yo creo que nunca se borrará por mucho tiempo de nuestra historia y y es prácticamente algo que está ocurriendo también en Brasil en Brasil a Lula da Silva se se le ha señalado se se le ha acusado Brasil está viviendo en una situación difícil en este momento y y el gobierno por lo que se ve podría cambiar y tener cambios grandes que es lo que está ocurriendo en en Brasil y cuáles son los protagonistas las protagonistas en este momento mira en Brasil para empezar situación de Brasil es diferente porque Lula cuando lo metieron preso ya no era presidente ok había una persona que era de su mismo partido como presidente así que era un caso diferente pero Brasil fue una situación interesantísima el apoyo que tiene Lula con su partido de los trabajadores es un apoyo inmenso pero inmenso y de Lula haberse pero la corte suprema de Brasil le prohibió que fuera candidato porque como iba a Brasil tener un presidente que saliera electo mientras estaba preso y hubiera tenido que seguir preso por consiguiente Lula acepta el no postularse y le da todo su apoyo a quien él tenía de candidato para vicepresidente que es Roberto Haddad decimos Haddad aunque se escribe H-A-D-D-A-D en inglés se diría Haddad ahora bien en ese periodo en el que se dirimía si Lula podía o no podía se tiró un ex paracaidista para presidente de Brasil un hombre de la extrema derecha que de lo que habla es hay que meter preso a los sinvergüenza a orden y progreso que es Jair Bolsonaro a Jair Bolsonaro hace un mes le dieron una cuchillada en el dientre el hombre se salvó salió hace tres días del hospital no ha podido hacer campaña pero Jair Bolsonaro ya tenía cuando lo acuchillaron tenía ya el 28% de los votos en las expuestas Roberto Haddad estaba en los 20 bajos y ha ido subiendo poco a poco mientras la gente comienza a reconocer que es el candidato de Lula hay por lo menos tres candidatos más uno que centrica que tendrá alrededor del 10 12% otro de extrema izquierda que tiene menos y entonces una candidata que es una ecologista la ley en Brasil dice que si el candidato a presidente no saca 50 más uno de los votos 50% más uno entonces los dos con mayor número de votos tienen que volver a ser sometidos a elección en la segunda vuelta en la segunda vuelta ok y en la segunda vuelta en la primera se estima y casi todo el mundo da por sentado que Jair Bolsonaro va a ser el quien mayor número de votos sale Carlos estoy viendo una encuesta que publican en el Journal do Brasil y Bolsonaro tenía 28% en septiembre 19 y en una sigue subiendo se mantuvo en 28 ya el primero de octubre está en 31 el segundo tiene 21% pero como tú dices no tendría esa mayoría que le permitiría ganar en la primera vuelta que tú crees que va a pasar entonces en una segunda vuelta si todos se tienen que enfrentar el primero y segundo van entonces a elección y el segundo con toda posibilidad va a sacar los votos del centrista los votos de la extrema izquierda y los votos de los ecologistas ok y con eso sacan más del 50% pero mira eso es lo que pero mira que interesante el voto a Bolsonaro es un voto a favor de Lula de Silva es un voto de castigo no 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 como es el voto a favor de Lula ok el voto a a a Bolsonaro es radiosamente en contra de Lula en contra es completamente de derecha el el Bolsonaro es de derecha y Lula es de izquierda Lula es verdaderamente pertenece a la misma la ofradía socialista que se formó más o menos para hace como 30 40 años 30 años en Sao Paulo y que son los socialistas que llegaron al poder mediante elecciones no mediante golpes de estado ok Chávez Morales Ortega no Fidel Castro porque Fidel llegó mediante golpe de estado si y el peligro entonces que tú vas a tener es que el mayor país de América Latina con la población mayor va a ser de extreme izquierda y va a fortalecer rabiosamente a lo que queda de Maduro a Bolivia y Brasil tiene fronteras comunes con esos dos países con Bolivia en Santa Cruz de la Sierra que en la parte que da para la selva y en Venezuela en Rulaima así es bueno Carlos ya llegamos a la parte final de 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 este programa pero una última pregunta en Florida Telemundo hizo un debate la encuesta dice según lo que la gente en Telemundo 51 votó 53% entiende que Rick Scott ganó el debate 47% entiende que Bill Nelson si esto fuera una encuesta real con el margen de error estamos con el margen de error estamos diciendo lo que están diciendo ambas campañas esto está empate que te parece yo creo que tienes razón tienes razón pero te quiero volver otra vez a la posibilidad que los demócratas ganen la cámara ok el presidente ha anunciado con Bobo y Platillo que ya se pusieron de acuerdo México Canadá y Estados Unidos para un tratado que sustituye al viejo tratado que había y dice el presidente que este es maravilloso para nosotros los americanos pero ese tratado tiene que ir al senado y a la cámara para aprobación y cuando va a llegar a la cámara después de las elecciones para enero cuando ya los demócratas van a ser mayoría en la cámara y los demócratas le podrían votar en contra oh lo primero que van a ver es si los requisitos que ellos querían se cumplieron todos por ejemplo si yo te compro las piezas de automóvil que tú hagas pero solamente si le pagas 15 dólares mínimo la hora a los que están haciendo esas piezas ok ves esos son los aspectos que los demócratas van a estar viendo de manera que haya una competencia verdadera y que no le estén quitando a Estados Unidos a los obreros americanos le estén quitando el el negocio el negocio correcto así es bueno Carlos ahora ahora sí ya nos tenemos nos tenemos que ir pero pero sí pues este debate está prácticamente este debate los dejó prácticamente empate como hemos visto pues que que tendría que hacer cada una de las campañas en un minuto si se puede decir para para ganar tirarse a la calle dejar de hablar tanto afinar los anuncios de manera que vaya a poblaciones específicas oye están buscando el voto puertorriqueño Nelson o bueno a ambos uno por un lado pues está diciendo la ayuda que le dio a los puertorriqueños que llegaron al estado después de María y el otro por otro lado pues está teniendo los endosos de Carmen Yulín Cruz la alcaldesa de San Juan y del gobernador de Puerto Rico Ricardo Rosselló imagínate dos seres humanos que no se pueden ver ni en pintura eso es una combinación extraña bueno esa es la verdad así es si 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 pierde si pierde Bill Nelson sería el suicidio para los dos así que eso es uno pero también si pierde Bill Nelson quiere decir que los republicanos puede ser que aumenten por un voto los las plazas que tienen en el senado y entonces sea 52 a 48 lo cual lo hace mucho más holgado y más cómodo para evitar esta situación que hay con Cávan que dos votos pueden tumbar el nombramiento de hecho Carlos hay tres senadores demócratas North Dakota Indiana y West Virginia tres senadores que están encendiendo velas para que la votación no se dé porque son tres lugares donde Donald Trump ganó con más de dos dígitos que uno ganó por 20 más 20% exacto exacto o sea que no creas que todo que solamente los algunos republicanos votarían en contra de Cávan sino que hay demócratas que votarían a favor de Cávan al parecer si la elección de ellos porque esos tres que tú mencionaste van a elección van a reelección sí y posiblemente no tengan más remedio que si se da la votación y no votan con con Cávan Cávan y Cávan no sale nombrado haya una reacción tan grande en esos tres estados en contra de ellos que ellos pierdan las elecciones y ese es el miedo que ellos tienen ese es el miedo que ellos tienen bueno Carlos muchas gracias por el análisis de esta noche gracias nuevamente por haber estado con nosotros un caso como siempre claro que sí ahí estaba Carlos Chardón en breve un tema bien interesante hablamos sobre la libertad religiosa o el control religioso cuál de las dos está ocurriendo en Estados Unidos hay falta de derechos religiosos o los religiosos quieren controlar el país en breve hablamos de eso aquí en Noticias Generación News gracias a ustedes